sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar cómo empezar y dar vuestros primeros pasos con el m bot m bot 2 en este caso este m bot en principio es un robot que nos ha llegado al gobierno de la rioja y lo que vamos a intentar es difundirlo y poder extender su aplicación este es el primer vídeo de una serie donde voy a explicar los pasos básicos para empezar quiere decir en este primer vídeo lo que voy a hacer es ver cómo se construye este robot veremos todo el montaje mecánico y vamos a decir cableado y eléctrico y luego en el siguiente vídeo lo que haremos será programar enseñaremos las diferentes plataformas que hay para programarlo además de unos ejemplos básicos para poder comenzar de ese vídeo os dejaré el link aquí arriba y además debajo en la descripción de este mismo vídeo con estos vídeos espero que tanto los profesores de esas últimas etapas de primaria y primeras de secundaria tanto los alumnos de esas mismas etapas seáis capaces de dar unos primeros pasos de forma fácil y divertida vamos a decir siguiendo estos vídeo tutoriales entonces sin más vamos a empezar a montarlo vamos a hacer el unboxing del m bot 2 y para ello lo primero que vamos a hacer es abrir la caja que es cortar este plástico y nos sale directamente en la controladora que es la que tiene todas las conexiones de sensores y de motores y además tiene aquí una batería la muestra un poco a cámara esta es la batería interna con lo cual es una mejora considerable porque no hay que poner pilas respecto del m bot 1 luego tenemos el cyber p y luego tenemos la carcasa quiere decir el chasis del vehículo que vamos a crear y luego ya por debajo tenemos todos los cables voy a ir describiéndolos esta sería la caja de los motores en principio aquí estarían los dos motores que son los que van a hacer el movimiento de las ruedas tenemos luego la placa rgb que en principio si la abrimos esta será la placa que tengan los sensores para el sigue líneas y encima de diferente color luego tenemos cables este sería un usb c lo muestro a cámara vale este sería un usb c para alimentar y pasar el programa luego tendría todos los cables de los motores y los sensores y tendría por fin un sensor de ultrasonidos vale este sensor de ultrasonidos lo abrimos también en principio igual que otros sensores de ultrasonidos lo que tiene es un trigger y lo que tiene es un eco entonces lanza el disparador la señal y el eco recibe con ello pues bueno entiendo que tiene cuatro conexiones que en este caso pues vienen con este conector tiene aquí las ruedas y luego tiene todos los tornillos necesarios y por último el destornillador hago aquí un inciso donde respondo una de las dudas habituales que me hacen los alumnos es que este destornillador tiene dos cabezas la primera es la cabeza allen que me sirve para muchos de los tornillos y la siguiente es sacando el destornillador y dándole la vuelta se convierte en cabeza phillips que es la que me sirve para los tornillos de las ruedas así que aquí tenéis ambas herramientas el montaje directamente es poner las ruedas en los motores a acoplar los motores al chasis ponerle la controladora encima y ponerle el cyberpi a un lado vale entonces vamos poco a poco y vamos a hacer estas partes para esta primera parte necesitamos poner los cuatro tornillos largos que esto los vamos a poner con la cabeza hexagonal entonces vamos a comprarlo y vemos que en principio salen un poco por la parte de atrás vamos con el cyberpi vamos con el plástico y directamente lo conectamos encima hay que hacer un poco de fuerza y ahí ya se queda colocado vale seguimos vamos a ponerle los motores para ello buscamos los de longitud corta vemos aquí dos agujeros y tiene que ir en esos dos agujeros con lo cual la salida va a ser aquí aquí iría uno y estos que son de cabeza Allen pues lo mismo lo coloco con la misma punta Allen que tenía una consideración es cuando vas a montar este conector si has montado el motor en principio no no cabe y vamos a montarlo coloco uno coloco otro y el otro exactamente igual lo que pasa es que claro lo tengo que colocar así en el hueco monto la rueda no hay más que ponerle la goma y ajustarla y la otra rueda exactamente igual la rueda si nos fijamos tienen una parte plana que es la que tengo que acoplar aquí y la voy a sujetar con un tornillo que son estos que son los alargados vamos a montar la parte del RGB necesitamos la pieza más los dos tornillos más la pieza especial que es esta que la muestra cámara ponemos primero la pieza luego esto hacia abajo sabiendo que estos serán los sensores y ahora le pongo los dos tornillos largos tenemos la pieza de la rueda que gira las otras dos y luego el sensor con lo cual esto ya se puede desplazar vamos a poner este sensor ya en la parte frontal vale este va justo aquí encima con lo cual tenemos toda la parte mecánica ya montada vamos a montar el cableado entonces aquí tenemos que aquí van a ir los motores con lo cual aquí tengo un EM1 que solo tiene una posición de montaje y este va a ser el EM2 estos tienen que ir a los motores que está aquí la entrada y luego en 3 tengo este que me va a llegar poniéndolo en la posición correcta tiene que llegar hasta este y luego de este lo que pasa es que lo vamos a ir peinando un poco los cables y luego de este lo sacaremos hasta la parte interna de este vale vamos a hacer el cableado que lo voy a llevar por debajo para que quede un poco más bonito voy a meterlo por aquí y lo meto por aquí en vez de largo voy a coger el corto y con esto se queda totalmente montado quiere decir nos han sobrado algunas de las piezas pero para el montaje original tengo ya la placa montada tengo la controladora luego tengo las ruedas que en principio ya van asociadas todo el cableado conectado y luego este en principio es la rueda y el RGB va conectado al ultrasonidos y del ultrasonidos va a la placa al M-Build vale entonces bueno pues ahora mismo tengo todo conectado una vez que acabamos de montar el robot yo lo he desmontado para explicar claramente las conexiones eléctricas que tiene la primera es este sensor el sigue líneas que es el que va abajo va conectado eléctricamente con un cable una faja de cable que es el cable de sensores que va conectado a su vez al sensor de ultrasonidos que con otro cable de sensores va conectado a la caja quedándome así vale en principio estos van conectados como si fuese una cadena y ahora de esta vamos a decir de la placa base me salen los dos conectores de los motores que ya habéis visto que en principio van a estos motores que son los que mueven las ruedas recordad que al principio he hecho una cuña donde hay que conectar primero el motor M1 porque si no en el montaje de vamos a decir cuando lo terminas mecánicamente no entra el conector no entra esta parte del conector ese es un inciso para que entendáis el vídeo y con este vídeo espero que os haya encendido un poco el gusanillo de empezar a montar el robot y en la segunda parte del vídeo veremos la programación del mismo con las diferentes plataformas educativas que nos podemos encontrar entonces una vez que veáis tanto este montaje como la programación de este mismo robot lo podréis llevar a vuestras clases de forma educativa sin ningún problema sabiendo que la conexión de este robot es más fácil que otros robots que hemos visto en mi canal así que espero quitaros los miedos y animaros al siguiente vídeo ¡Gracias!